¡Berni! Te escucho. Estoy seca de tanto llorar. Jamás mi vida había llorado tanto. No siento nada. Berni, por favor, necesito que te sientes, que me mires y me escuches, por favor. ¿Qué voy a escuchar? ¿Me dejaste plantar en la iglesia? Sí, sí, sí. Créeme que jamás quise hacerte daño. Pero lo hiciste, lo hiciste. Garpar, me pediste matrimonio, me ilusionaste y después me humillaste de la peor forma. Lo hice. Lo hice porque creí que estaba enamorado de ti. Porque pensé que era lo mejor para mí y para ti. Sí, sí. Hasta que te diste cuenta que con pedir matrimonio venían responsabilidades, que venía un compromiso. ¿Y qué fue lo que hiciste? Te escapaste como un cobarde con la primera peuca que te movió el hogar. No, no, no fue así. Me enamoré de la Blanca. ¿Cómo se habrá enamorado de la Blanca? Por favor, no seas ridículo. Mírala, si no tiene ni un brillo esa mujer. No seas ridículo. Bueno, 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 basta, Benny, basta. Basta, se acabó. Tú la manipulaste. Le metiste cosas en la cabeza. ¿Por qué? Yo con ella estoy sintiendo cosas que jamás pensé que iba a vivir. Ah, pero tú te volviste loco. ¿Te volviste loco? ¿En serio? ¿Qué? ¿A qué? Benny, perdón. ¿Por qué me llamaste? ¿Para refugiarme en la cara? ¿Te seguís pillándome? No, no, perdón. Yo sé que es difícil de entender, pero es así. Es así. Me enamoré de ella. Lo siento. Ah, ya. ¿Y qué hago entonces? ¿Te felicito o te aplaudo? ¿Qué? No, no, pollito. Pollito, escucha. ¡No me digas pollito! ¡No soy tu pollito! Benny, Bernadita, tú te mereces a alguien que te respete, que te valore como la mujer maravillosa que eres. Eres un pendejo, inmaduro, insensible y egocéntrico. Eso es lo que eres, Gasparro. Sí. Sí, lo soy. Pero ¿sabes qué? Yo a ti te quiero, pero no te amo. Espero que alguna vez puedas perdonarme. ¿Sabes qué? Yo voy a poder perdonarte. ¿Sabes cuándo? ¿Cuándo? ¡El día del pi...